Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento y el día de hoy les voy a hablar de 10 groserías que le puedes hacer a un doctor durante su consulta para desesperarlo. Así que si quieres enterarte del chismecito para saber las groserías que me han hecho en la consulta, quédate en este video. Antes de comenzar este video te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada. Este es un video que me emociona, un video un poquito diferente porque realmente no voy a hablar de un tema en general sino les voy a ir hablando de las experiencias desafortunadas o groseras que he tenido o que yo considero así durante la consulta privada y que me gustaría que las aprendan no realmente para que las repitan sino para evitarlas y yo creo que es aplicable no solo en profesionales de la salud, médicos, dentistas, nutriólogos, etc. sino quizá en cualquier profesión o persona que te esté brindando algún tipo de servicio. Así que vamos a empezar con 10 groserías que le puedes hacer a un doctor. Primer grosería, contestar una llamada en plena consulta. Yo estoy de acuerdo que si estás esperando una llamada urgente y se cruzó con la cita de tu doctor pues a veces hay ocasiones en las que uno tiene que contestar. Sin embargo yo me he enfrentado no una sino varias veces en la consulta este tipo de situaciones. Me permite, bueno, sí, oye, recógeme la ropa, sí, oye, que no se vaya a mojar, oye, ¿le diste a comer al perrito? No, es que luego no quiere, oye, ¿y pasaste por los zapatos de la tienda? Sí, no, no, no pasaste, es que mañana va, permítame doctor, permítame, es que urge, es que si no, si no los cambias hoy, mañana ya es el grito de independencia y no abren. Ah, sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal la comida? ¿Te gustó? 20 minutos después. ¿Y cómo está Pedrito? Ah, sí, 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 sí me dijo, sí pasó, qué bueno, qué bueno. Sí, fíjese que estoy en una consulta. No, no, no hay problema, ya le dije. No hay problema doctor. Se los juro, se los juro que me ha pasado. Y no es que uno sea pesado, no es que uno diga, ay no, me vas a hacer perder mi tiempo. Pero sí, a veces tenemos contada la consulta y pues necesitas darle un poquito de agilidad a la consulta para poder atender a todos en tiempo y forma y que nadie tenga que esperar y nadie tenga que perder su tiempo. No le puedes preguntar nada, no puedes hacer nada, no puedes avanzar. La verdad es que yo entiendo situaciones en las que... Doctor, ¿me está hablando mi hijo? Claro que sí, conteste. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Ay, ay, me asustaste. Ah, no, estoy en una consulta, te hablo saliendo. No pasa nada si contestas una situación así, pero me ha tocado pacientes que se ponen a platicar y tú estás así como, ¿y qué hago? Uno no puede ser grosero con el paciente, pero pues tampoco se trata de que el paciente sea grosero con el médico. El tiempo de todos es importante. Recuerdo mucho una vez que estaba inyectando surcos, estoy así, marcan. Usualmente yo les digo al paciente, ¿quiere que le pasen su celular para ver si es algo urgente? Yo espero, me quedo con la aguja, ¿no? Pero una vez me pasó que yo estoy con la aguja adentro y el paciente, permítame doctor, y yo así, sí, sí, aquí me están inyectando, justo ahorita, justo ahorita me están inyectando. No hay necesidad, el que se puede lastimar, el que se puede lesionar es el paciente y al final de cuentas el que meten al problema también es el doctor. Cuando les están haciendo algún procedimiento, no contesten el teléfono porque se pueden poner en riesgo. Si es urgente, pueden alzar la manita, saco la aguja. Tanto yo como en cualquier consulta, no sé, me imagino un dentista en esta situación, me imagino un coloprocto en esta situación poniendo una liga en un hemorroide y que el paciente esté contestando el teléfono. Yo creo que hay situaciones para todo y que esto no debería de pasar. Solo es una recomendación porque creo que hay situaciones para todo. Segunda grosería que le puedes hacer a un doctor durante la consulta es no dejarlo hablar. Usualmente cuando llega el paciente, el doctor dirige la consulta haciéndole preguntas específicas para poder llegar a un diagnóstico y hacer un tratamiento. Entonces a mí me ha pasado en la consulta que yo veo medicina estética, que por ejemplo ya valoraste todo lo que es un tema de una mancha, etc. Y ya le estás diciendo al paciente, vamos a empezar por la mancha. La mancha es un proceso, hay que darle este medicamento y el paciente. Oiga, y fíjese que tengo una arruga. Ahorita vemos lo de su arruga, primero vamos a enfocarnos en la mancha. No, 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 pero mi arruga, mi arruga, también tengo mi arruga. Ok, la arruga la podemos abordar con toxina botulínica. La toxina botulínica. ¿Y ya vio que aquí también? Sí, sí, ahorita vemos arruga. Y también fíjese que mi cuello, mi cuello lo siento flácido. Bueno, la flacidez del cuello la podemos tratar por medio de... Y esta lonjita, tengo esta lonjita y no me gusta. Ese es otro tema, también podemos abordarlo, por ejemplo, con enzimas, con cierta paratología. Oiga, y depilan, aquí también depilan. Sí, sí depilamos, pero... Pero ya no me comentó nada de mi mancha. Ok, sí, como le comentaba, vamos a abordarlo primero con... Y lo de mi arruguita, ¿sí la vio? Véala. Sí, este, sí la veo. Y es como, no puedes terminar ni de abordar el paciente. Y a veces siento que los pacientes quieren arruga, toxina, manchas, peeling. Y no te dejan explicarles cómo es el proceso, qué van a sentir, cómo van a sentir, cuántas sesiones van a necesitar, si realmente se va a resolver, qué es lo que más necesitan. Muchas veces los pacientes no dejan hablar al doctor y eso hace que después haya un problema de comunicación grave y que puedan pasar conflictos como, es que usted no me dijo, es que usted me prometió. Y créanme que pasa muy seguido. Número 3. No entender que la consulta ya acabó y retirarte. Esto suena agresivísimo, casi no lo digo en el video. De verdad, me siento mal por decirlo, me siento pesado, pero lo he platicado con muchos doctores y llegamos a la conclusión. Profesionales en general, no solo doctores. Llegamos a la conclusión que esto a veces pasa y a veces afecta el ritmo de las consultas que están agendadas y también de la vida personal de a veces el doctor. Me ha pasado sobre todo en la última cita. Se supone que yo acabo a las 8, 8 y media de la noche. A veces ya terminamos todo esto y inyectamos ya de indicaciones. Se sientan y, ¿tiene otro paciente? Me parece que no. Ahí fíjese que taca taca y se pueden tardar 20, 30, 40, 50 minutos. No hay una forma en que tu doctor, tu dentista, tu nutriólogo te diga, bueno, ya no. Pero a veces, por ejemplo, me pasa, yo empiezo a las 2 y a veces, solo a veces dejamos un espacio de 3 y media a 4 para que pueda medio comer algo y continuar. Y a veces ese que termina a las 3 y media, como ve que no hay paciente afuera, se explaya y sigue. Y a veces quieren esperar dentro del consultorio. Hay pacientes afuera y si no hay, también hay actividades que hacer, inclusive comer, inclusive ir al baño. Y a veces eso puede chocar un poquito y a veces el paciente no se va. Y se los juro que suena feísimo, hasta me siento mal por decirlo, pero a veces pasa. Pocas veces, pero pasa. Ahora que si el doctor es el que te está sacando el chisme y tú tienes el tiempo, bueno, también se vale. Cuarta grosería que le puedes hacer a un doctor, hablar de su aspecto físico. Me ha tocado dos veces y yo creo que no es solo un doctor, es a cualquier persona, ni siquiera profesional, ni prestador de servicio, a cualquier persona. Hablar del aspecto físico de una persona no está bien, sobre todo si no te lo han permitido. Si no existe la confianza, es muy incómodo al cual vas a empezar a brindarle un servicio y llegue y te haga este tipo de comentarios. Doctor, se ve más gordo que en redes sociales. Ay, doctor, ya subió de peso. Oiga, doctor, creí que era más alto. ¿Ya se ve grande, doctor? Me acuerdo cuando se veía más jovencito. Está subiendo de peso, ¿verdad? Está enflacando. Todos esos comentarios a veces no son mal intencionados, pero es como hablar del aspecto físico de una persona en general. Creo que no está chido. Digo, no sé, tus familiares incluso, no llegues con tu prima y dile, oye, ya estás más gorda. ¿Qué te contestan? Sí, sí estoy engordando. Ya no hay forma de que te contesten algo que sea agradable. Obviamente hay que seguir siendo profesional, hay que mantener la consulta como se debe, pero pues es incómodo. La quinta grosería es preguntarle cosas personales a la persona que te está prestando un servicio y que no le tienes confianza. Por ejemplo, en este caso, al doctor. He tenido pacientes que estás en la consulta, le estás preguntando sobre su patología, le estás explicando y te interrumpen para preguntarte. ¿Está casado, doctor? La secretaria es su novia. Se ve que la ve con ojitos. Oiga, doctor, ¿y usted dónde vive? Oiga, doctor, ¿se ve que usted no es de acá? Oiga, doctor, ¿y a qué se dedica su mamá? ¿Qué hacen las mañanas? Hay muchos pacientes con los cuales uno ya tiene una relación, una amistad y solito se abre. Pero cuando es un paciente de primera vez, primera intención o no hay esta comunicación de amistad que se ha hecho a lo largo del tiempo, preguntarle al doctor si está casado, quién es su novia, si le hace ojitos a no sé quién, hacen que se vuelva un poquito torpe o incómodo. Y las consultas, como ya les dije, tienen una metodología y no podemos desvirtuarla y romperla. Hay que atender al paciente, terminar la consulta o la revaloración, dar indicaciones, tratamiento, etc. Ya después podemos hablar de la vida personal si es que se da el caso y si es que hay una amistad. Pero yo creo como todos, si no tienes una amistad con una persona o si están en un lecho de trabajo, en una situación de trabajo, una situación profesional, no es el momento como para estar preguntando cosas que puedan llegar a ser incómodas. ¿Qué tal si no tengo novia, no quiero tener novia, no me gustan las novias? Me refiero a que hay muchas situaciones las cuales no se deben mencionar en consulta. Quizá en la post-consulta si hay un poquito de tiempo y tenemos cierta confianza, sí, pero yo creo que rompe lo importante de la consulta, que realmente es el paciente. Sexta grosería que le puedes hacer a un doctor, que no lo llames doctor. Y ojo, esto suena súper prepotente y súper egocéntrico, pero debe haber cierto respeto y profesionalismo entre el paciente y el doctor. Pero vemos mucho esto en mujeres, pero como hombre también me ha llegado a pasar, que es cuando llaman a los doctores con sobrenombres que no son profesionales e incomodan al profesional. Pero me ha pasado en la consulta que, como ven a uno un poco más joven que los doctores en general, los pacientes en automático te empiezan a hablar de, es un chamaco, se ve que este chamaco sí le sabe. Y te empiezan a tutear de una forma en la que se ve que hay una pérdida de respeto, no sé si por la edad, no sé si por alguna situación en general. Por ejemplo, en el caso de las mujeres doctoras, realmente es una cuestión también de género. Siento que es una pérdida de respeto que rompe un poco la relación médico-paciente y en general profesional-cliente. Vamos a la número 7. La gente que no le interesa su tratamiento y exige resultados. Y cuando llega la consulta te dice, no se me quitó doctor, ok, ¿cómo le fue con su tratamiento? No lo hice. Son ese tipo de cosas que a uno como profesional dices, ¿y qué hago? O sea, si yo te mando un tratamiento y no lo cumples, ¿cómo te puedo garantizar un resultado? O, ¿cómo te revaloro de manera adecuada si no hiciste el tratamiento? ¿Y cómo te puedo escalar el tratamiento si no hiciste el primer tratamiento? Pasa en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, les hago un peeling, les digo que no se vayan a la playa y se van a la playa y se queman. Les hago un relleno de labios y se maquillan y pues se corre riesgo de infección y granulomas. Les hago botox y se ponen polvo y se meten a una piscina y duermen con su mascota. Yo siempre les digo que si confían en su doctor como para ir a una consulta y ya les costó, pues sigan sus indicaciones y sus recomendaciones para que todos podamos ver resultados, tanto tú como tu médico y que la consulta haya tenido sentido. Número 9. Gente que no le interesa su familiar y que solo está en la consulta estorbando. O me ha pasado también en otra situación, vienen las mamás, traen un muchacho de 17, 16 años por algún tema de acné, alguna mancha o algo por el estilo y le estás comentando a la mamá, que es la tutora, y la mamá es como, dígaselo a él, él es el bueno, al que le afectes a él, a mí no me diga nada. Entonces son temas en los que digo, estoy lidiando con un adolescente que ni te quiere contestar porque lo obligaste a venir y la mamá que quiere responsabilizar al muchacho, pero no es el momento. Cuando uno entra a acompañar a un familiar, no es para que te pongas a ver videos de YouTube durante la consulta y que estés sonando, no es como para que estés viendo memes y riéndote durante la consulta. Si vienes es acompañar al paciente, porque a veces dos personas entienden mejor, les explico al paciente y ya después ustedes en casa, ah, me dijo esto, me dijo lo otro, recuerda que te dijo esto. A veces también pasa que en la historia clínica les pregunto algo, ¿te han operado? No. Y el familiar es el que dice, perdone, pero acuérdate que te operaron del apéndice. Ah, sí, doctor, me acuerdo. Esa es la función del acompañante del paciente en la consulta. Es para estar atento a la consulta y que le interese el tratamiento, el seguimiento y todo de la consulta. Y si realmente no te interesa tanto la consulta, pues no entres. Ah, no es cierto. Pues bueno, entienden el punto. Número 9. No contestarle al doctor con la verdad o de plano callarlo. Una vez me pasó que estaba haciendo una historia clínica aquí en consulta privada y le pregunté al paciente, ¿antecedentes quirúrgicos? ¿Cómo? Sí, cirugías previas. Y me contesta la paciente, ¿qué usted es reportero? Es de Televisa. ¿Cómo? Sí, esto parece un chismógrafo. Y es como, disculpe, ¿es necesario para llenar su historia clínica? Pues póngale ahí que nada. Eso es una grosería, es una falta de respeto. Y me ha pasado en diversas situaciones. Por ejemplo, pacientes que les dices, cirugías, ninguna. Y le estás viendo la rinoplastía a leguas. Hay que ser muy honestos con el interrogatorio del doctor y contestar todo lo que te preguntan porque siempre es relevante. Me ha pasado que inyecto un paciente y veo que está sangre, 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 una gotita. Y le digo, no, que no tomaba ningún medicamento. Ah, sí, estoy anticoagulado, pero pues no cuenta porque eso es lo que me dio el cardiólogo. Pues sí te lo dio el cardiólogo, pero es importante para todos los médicos y todos los que te vamos a hacer un procedimiento. Porque si estás anticoagulado, vas a hacer muchos moretones y vas a estar sangrando mucho tiempo. Entonces, todos esos detalles son relevantes. Y número 10 y último, porque ya me cansé, aunque tengo una lista de 30. Pero tocar los muebles, las cosas del doctor, las cosas del consultorio, las cosas de la recepción. Abrir su refri y sacar cosas. O sea, son cuestiones de educación, no solo en consultorio, sino en todos lados. Porque las cosas se cuidan, cuestan y no son chiquitos, no son niños para estar moviendo las cosas. Y creo que con eso cerramos este video. Y bueno, ¿qué les pareció este video? ¿Les gusta este tipo de videos donde no hablamos de un tema en específico, sino que nada más chismeamos? Espero que nadie se lo tome personal. Realmente son situaciones que me han pasado y que me gustó comentarlas en un video. La realidad es que los que llegan a hacer esto no es como que uno se enoje o cambie su actitud en la consulta. Solo son cosas que uno va anotando y que se les hacen simpáticas o curiosas. Pero no los hagan. Si ustedes han hecho este tipo de actitudes o les ha pasado en sus diferentes ámbitos, déjenmelo en los comentarios. Si se les ocurren otro tipo de groserías o de situaciones incómodas, también me lo pueden poner en los comentarios para que las leamos y las discutamos. Les recuerdo suscribirse a mi canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Dale like, comparte este video y dale click a la campanita de notificaciones si me quieres ayudar y ser el primero en ver mis videos en cuanto salen. Antes de irme te recuerdo mis redes sociales. Estoy como arroba doctorlemus en Instagram, TikTok, Facebook. Subo muchísimo más contenido de diversos tipos. Y sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!